No, no, no me digas que No te interesa No, no me interesa No, no, no me digas que No, no me digas que No, no me interesa Nada interesa Sueño Pienso Imagino un mundo mejor Vivo Envenumbrase un día muy gris En los sueños que tanto anhelé Y en las cosas que un día dejé Olvidada En un lugar No, no, no me digas que No, no, no me digas que No te interesa Nada, no me digas que No, 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 no me digas que Sí, 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 bien No me digas que No, 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 no me digas que